Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el último día del mes de enero, el martes 31 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 12, con el título, En toda circunstancia, el Dios celoso será glorificado. Nuestro Dios es un Dios celoso, dice la palabra en Isaías 42, 8, y Él no compartirá su gloria con nadie. En el pasaje de ayer vimos cómo el pueblo de Israel estaban tan confiados supuestamente en su Dios, presumían a su Dios, pero la verdad era que vivían para su gloria y no para exaltar a Dios, y Dios entonces se enojó y se apartó de ellos. Dios se glorificó al apartarse de ellos, apartándose de su autosuficiencia, su orgullo, su soberbia, su altivez, su prepotencia. En el pasaje de hoy nos encontramos con los filisteos, y aquí ellos en vez de presumir a Dios, ellos se oponen a Dios, se burlan de Dios, y Dios también se va a glorificar humillándolos y quebrantándolos. Vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, que era uno de sus dioses de ellos. Obviamente un dios con una D minúscula, un dios falso, una imagen que no tiene vida. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Aquí vemos la supremacía absoluta de Jehová, Dios, sobre los dioses falsos. El primer día, la imagen de Dagón cae postrado ante el arca de Dios. El segundo día, porque aún no entienden los filisteos, pues cae despedazada esa imagen. Se queda cortada la cabeza y las palmas, y ahí pues vemos la supremacía absoluta de Dios. Y dice luego en versículo 6, en caso que ellos no hayan entendido por qué están pasando las cosas, porque ellos están burlándose de Dios y están tratando de humillar a Dios, dice en el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel, Agat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los echronitas dieron voces, diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviaron el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Bastante parecido a lo que pasó a los egipcios, ¿verdad? Cuando el faraón decidió endurecer su corazón contra Dios y no permitió que su pueblo saliera a adorarlo de corazón. Hermanos, vemos cómo Dios se glorifica en todo momento, en cualquier circunstancia. Dios no solamente se glorifica a través de la salvación de su pueblo. Él también se glorifica cuando él destruye a sus enemigos, a sus adversarios, a los que se oponen a él. Dios también se glorifica cuando él disciplina con amor, a veces fuertemente, pero con amor a su pueblo para que reconozcan cuán gravemente están perdidos en el pecado, para que luego ellos se arrepientan y vuelvan a Dios. En toda circunstancia, en todo momento, Dios, el Dios celoso, será glorificado, porque él es el único Dios vivo y verdadero. Hermanos, preguntémonos muy honestamente si nosotros no somos como Israel, que presumimos en Dios y usamos a Dios para obtener lo que nosotros deseamos o a veces nos oponemos a Dios. Sabemos muy claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero no obedecemos. Sabemos que Dios no quiere que andemos en relaciones románticas con personas incrédulas y lo sabemos porque la Biblia nos dice muy claramente en Primera Corintios 7 lo que él quiere de nosotros, pero desobedecemos. Pues ahí están las consecuencias. Sabemos que tenemos que ser honestos y no mentir. Sabemos que tenemos que ser hombres de integridad. Sabemos que no debemos de ser orgullosos, pero desobedecemos a Dios. Nos oponemos a Dios. A veces hasta nos burlamos de Dios. Hermanos, Dios no es un Diosito lindo pequeño. Dios es el único Dios verdadero, glorioso, excelso, inalcanzable en su gloria y luz, inaccesible si no es por la gracia de Cristo Jesús. Como predicó el pastor Kevin el día domingo, Dios es un Dios santo y Él será glorificado, no solamente a través de nuestra salvación y redención, pero también a través de la disciplina y a veces hasta la destrucción. Y veremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdanos a tener un concepto correcto y bíblico del Dios glorioso que tú eres y ayúdanos a someternos a ti en fe, en obediencia, en sumisión, en reverencia, en adoración. Ayúdanos, oh Dios, a glorificarte, no a través de nuestra disciplina, nuestra destrucción, sino a través de nuestra obediencia. Y así veremos tu poder plenamente, tu gloria obrando en nosotros y a través de nosotros. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial, donde veremos la pregunta número cinco del Catecismo de la Nueva Ciudad. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.